Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal de ASMR, mi nombre es Marilyn y en este video les voy a estar haciendo unos sonidos con algunos objetos que tengo por aquí, espero que les relajen los sonidos. Si aún no están suscritos al canal les recomiendo que lo hagan y también le piden a la campanita para que les avise cuando yo suba un nuevo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Adiós? Gracias. Gracias. ¿Adiós? este es uno de mis triggers favoritos y ¡Suscríbete! 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 En YouTube existe un video Creo que yo soy un niño y tenía unas pastillitas, algo así, pero eran de las que se comen, yo solo tengo de estas para los adultos, pero me encanta este video, lo malo es que solo dura 3 minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.